Tengo un shorty que suma gangsta que tú Pero ella no lo canta, ya vive en el hood Tengo un pa' de shorty, what you gonna do? Solo eres una loca, una lady blue Mientras te achaca delitos que tú no has cometido Mujeres cambian money for sex, son desconocidos All day trabajando, buscando la vida sentido Sin siquiera saber a dónde es que se han metido De esa película que veo ya estoy aburrido Pajaritos abran sus alas, ya salgan del nido No tiene idea lo que la gente por eso ha perdido Por eso en sus canciones esa mierda de contenido Temperamentales como Neil y Ron Nos volamos a la grada aunque sea basquetbol Tú que sabes de la calle, vives en el fondo Como a rey y pa' triunfar, falta un salto Pa' llenarlo de falla, solo volas en el Palace Detroit Pero hay nombres en tu pala, te salva Estamos alto de vivir, tu gangsta movida Estamos alto de vivir, tu gangsta movida Un personaje de cuidado pero está vacío Un cascarón bien activado pero emblandecido Sangre en las Jordan masticando cuentos de sus líos Es por morderse la lengua, no por malillo Perro ponte bien, no te metas en aprietos En la cana y en el game, los OG son más discretos Pero tú que vas a saber, homi Tú lo miras desde lejos anotándole pa' usarlo en tu próximo video La vida es fea pa' tirar charola, creo muchos problemas dentro Como pa' inventarme nuevos primoleos Tus ojitos no sabes lo que yo eco Rido de lo más jodido, yo no hablo al respecto Yo ando chillin' una dura, con los puntos mando el fresco Tú miras en la ranura, solo miras lo que cuento Fuckin' niñerías, ya no voy a perder el tiempo Estamos listos pa' llenar, no te fallas Por los bolas en el Palace Detroit Pero en los en tu pala te salvas Estamos harto de vivir, tu game está muy vital Estamos listos pa' llenar, no te fallas Pero en los bolas en el Palace Detroit Pero en los en tu pala te salvas Estamos harto de vivir, tu game está muy vital Ya mi que chucha me vas a hablar de lo ilegal Defender de tranzazo y del under Entiendes que nos criamos mal No es igual, igual, porque tú nunca creciste en el monte En donde hay peligro y las papas queman En donde balas tocan vidrio y los truenan Puro delineo de una mente que nos llena Vida que se frena, y otros van pagando condena Pa' Atlético, Rapper de Perú hablando gruesito Si ellos supieran cómo es que se vive aquí en México No tienen en cuenta que la están pasando pésimo No les quedaría ganas de ser un asesino, no Muchos mueren y eso no es primicia Cuando el barrio es el que llora, una madre implora justicia, ey Júrame las decisiones que tomaste Eso pasa con che tu madre por estar juzgando al gangster Oh Estamos listos pa' llenarlo de fa,gu пять calls però眼ămix, en tu pla, la, te salva O sea, tú te olvides, tú ganas de movida